Ahí está, junto a la parte mi compa Ellos mandan A todos los niños Junto a la parte Se han necesitado mi compa Junto a la parte Se han necesitado mi compa Se han necesitado mi compa Y me voy a olvidar Y aunque se me ha pasado de verte No volveré a extrañar Y me voy a dejar de verte Y me voy a dejar de verte Que volveré a extrañar Y me voy a dejar de verte Un mundo hoy capaz Qué olvidar Viva Los Vies Aunque no lo hay Ahí estamos, a estamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!